Me hubiera gustado subir este vídeo hace alguna semana, pero el día en el que tenía pensado grabar la voz en off me quedé afónica y tuve que cambiar mis planes. Me apetece muchísimo que veáis el último vídeo que grabé en verano porque me transmite mucho. De verdad que es que me transmite un montón y no sé, lo grabé con muchísima ilusión y es uno de los vídeos que más me inspiran. Así que vamos a ello, espero que mi voz no nos cause muchas molestias. Por cierto, voy a hablar como si fuera el día en el que grabé el vídeo. La diferencia es que mi yo del presente sigue a vuelta a clase y ya pues no tiene tanto tiempo libre. Como veis soy de las personas que no cambian el tono de la alarma del iPhone. Llevo años acostumbrada a él y aunque es verdad que es un sonido que me sobresalta y que no me gusta mucho, lo relaciono inintencionadamente con levantarme de la cama y me cuesta un poco menos hacerlo. No os voy a mentir, también soy de las personas que se quedan en pijama hasta que deciden darse una ducha o salir de casa. Pero esta vez me he cambiado de ropa porque visualmente la verdad es que queda bastante mejor y no me apetece pasarme todo el vídeo en pijama. Aunque oye, vestirse también es una buena forma de evitar volver a meterse en la cama. Vale, retiro lo dicho. Cuando llegué definitivamente a casa después de pasarme fuera casi todo el verano, quería empezar a sentarme un poco para tener una especie de rutina y que no me costara tanto la vuelta a clase. Así que casi sin darme cuenta me he acabado creando una especie de rutina en la que se incluyen los hábitos que más me gustan para relajarme, deshacerme del estrés y ser productiva a la vez. Me gusta mucho marcarme pequeños objetivos diarios e ir tachándolos de mi lista de quehaceres. La verdad es que me da mucha satisfacción, pero oye, he aprendido que si un día no llego a todo, no pasa nada. Yo todo esto lo hago por disfrutar y lo que no me dé tiempo hoy lo puedo hacer mañana. Además, siendo sincera conmigo, da igual cómo de productiva sea mi mañana. Siempre me gustaría haber hecho algo más. Bueno, que me voy por las ramas. Lo primero que hago al despertarme es coger mi journal o mi diario, como queráis llamarlo. Para dejar por escrito todos esos pensamientos torbellino que tengo nada más levantar. Yo los llamo pensamientos torbellino porque, no sé, son como pensamientos que en realidad no tienen sentido, pero que están ahí dando vueltas por mi cabeza. Y no sé, es que liberar mi mente me ayuda mucho a entenderme y a empezar el día desahogada y tranquila. Los días en los que no tengo ningún pensamiento del que necesite desprenderme. Simplemente cuento lo que está siendo de mí últimamente. Porque al igual que a mi yo de ahora le encanta leer sus diarios hace años, estoy segura de que a mi yo del futuro le gustaría saber qué era de ella conmigo. Además de un hábito sano, me parece un hábito precioso. Es que me encanta. Pero he de confesaros que esto lo hago prácticamente todos los días en verano, pero durante el curso se me hace muy bola porque es como que no saco tiempo. Supongo que el no tengo tiempo no es una excusa que valga, pero de verdad que no tengo tiempo o al menos así lo siento. Aún y todo sí que intento escribir al menos una vez a la semana. Porque siempre hay un día en el que necesitas desahogarte un poco más que otros, ¿no? Pues eso. Después de escribir unas líneas, suelo coger la novela que estoy leyendo en ese momento. Ahora mismo estoy por la segunda mitad de Dime quién soy de Julia Navarro. Todavía no lo he terminado y ya sé que se ha convertido en uno de mis libros favoritos. Por una parte, aprendes muchísima historia y bueno, más que todo, refrescas un poco tu memoria de bachiller. Porque yo la tengo un poco en el baúl de los recuerdos ahí apartada, pero como que no está muy presente en mi día a día, digamos. Y además su protagonista tiene una forma de ver la vida muy bonita. Y por último, Julia escribe que da gusto. Si por mí fuera, me pasaría así el resto del día. Pero siempre llega algo que me saca de mi burbuja y me hace volver a la realidad. Y ese algo es el hambre. Ahí es cuando decido que es buen momento para levantarme y aprovecho a lavarme la cara para despejarme. La verdad es que mi skincare no es ningún misterio. Lo único que hago es utilizar un jabón y una crema hidratante recomendados por mi dermatólogo. Después hago el desayuno. Soy de esa clase de personas que se preparan un banquete para desayunar. A mí no me vale con tomar un café. No, no. Yo me hago mi zumo de naranja, mi café con leche, mi tostada con aguacate y tomate y mi otra tostada con Nutella o mermelada. ¿Se nota que el desayuno es mi comida favorita? Cuando termino de fregar lo que he manchado, lo primero que intento hacer es recoger la habitación. Porque un espacio despejado es la mejor manera para no distraerse y evitar el agobio. Aunque, seamos sinceros una vez más. Hay muchos días en los que me da pereza y no lo hago, pero siempre me acabo arrepintiendo. Intentar no utilizar el móvil, en especial las redes sociales, al menos hasta pasado un tiempo desde que me despierto. Creo que la manera de iniciar el día determina mucho la trayectoria del mismo. Al igual que la información con la que nutrimos nuestra mente y empezar mi jornada sin internet, personalmente, me da mucha paz. Este verano he reflexionado mucho sobre la manera en la que vivimos. Lo hacemos casi sin darnos cuenta. Creo, y evidentemente me incluyo a mí misma en lo que voy a decir, que de verdad necesitamos aprender a vivir lento y a disfrutar más del presente. Aunque es verdad que la sociedad en la que nos movemos hoy en día nos quiere enseñar a vivir a mil por hora y a hacer más de una cosa a la vez. El otro día estaba en el topo yendo a Donosti. Al hacer la mirada y las siete personas que me rodeaban estaban con el móvil. Casi todos lo hacemos, yo también, y casi todo el tiempo, pero es que no puedo evitar que me dé pena. Me puse a pensar en que hace no tantos años no existía la tecnología como la conocemos ahora, hoy en día. Y me preguntaba qué harían en los trayectos de transporte público para entretenerse. ¿Cómo sería vivir en un mundo en el que no estuviéramos sometiendo a nuestra mente a estímulos constantes? Se nos ha olvidado cómo se descansa de verdad. Ojalá lo aprendamos otra vez algún día. Me paso el día escuchando podcasts y viendo vídeos sobre cómo vivir más lento y conectar con el momento en el que estamos. De hecho, también estoy leyendo un libro sobre esto y me parece muy interesante y estimulante. Creo que es algo que deberíamos poner en práctica más a menudo y yo, por mi parte, es algo que estoy intentando introducir en mi día poco a poco. Un hábito que estoy intentando incorporar es una especie de mini-meditación, o así lo llamo yo. Lo que hago es, a primera hora del día, pues eso, ya una vez que he desayunado y tal, y que ya me he espabilado un poco, busco un espacio despejado que me permita estar en calma y cierro los ojos. Intento no pensar en nada más que en cómo respiro y qué estoy sintiendo. No se me hace fácil porque me cuesta mucho dejar la mente en blanco, por eso de momento solo lo practico unos 3 minutos al día. Pero os prometo que me siento mucho más relajada después y no sé si será por el efecto placebo, pero de verdad que los días en los que lo hago no me siento estresada. Mis mañanas no son para nada iguales. Hay días en los que lo único que hago es leer y leer. Otras en los que tengo ciertos compromisos y me dedico a tacharlos de mi lista de quehaceres. Otras en los que me pongo al día con las redes sociales, contesto mi correo o edito vídeos. Y otras en las que simplemente hago un poco de todo. En junio las cosas materiales me empezaron a pesar mucho. Vamos fluyendo, ¿no? Genial, me he quedado sin batería. O al menos así intentamos. Y por fin llega el momento dedicado a mi vía de escape. Es verdad que en verano utilizo otras muchas vías para fluir y desconectar, pero intento mantener el deporte porque sé que probablemente sea una de las pocas que sigan a mi lado durante el curso. Me encanta salir a correr cuando hace, sobre todo entre 20 y 25 grados y se levanta algo de brisa. No me cabe duda de que libero endorfinas cuando hago deporte y es una de las actividades que de mejor humor me ponen. El momento ducha también es uno de mis favoritos. Sobre todo después de haber salido a correr. Empezar con agua fría es una sensación que no puedo describir. Y el cantar a primer pulmón la canción que está sonando en ese momento, tampoco. Hacia esta hora ya no puedo resistirme más y me permite entrar en mis redes sociales. La que más suelo utilizar por las mañanas es Goodreads. La he descubierto hace muy poco, hace máximo un año y la verdad es que no la he utilizado hasta hace unos meses. Pero se ha convertido como, no sé, en mi marca páginas y en mi fuente de inspiración para leer. Cuando no me apetece leer, entro ahí y miro como lo que suben mis amigos. Que no sé realmente lo que significa tener amigos en Goodreads, pero bueno. Yo miro lo que han subido mis amigos y como que digo, ojo, quiero leer. Y venga, va, este libro sí, en mi lista de quiero leerlo. Este lo estoy leyendo, este ya lo he leído. No sé, es como mi biblioteca personal y la verdad es que me encanta. Si tenéis Goodreads, por fin mandadme una solicitud que yo os acepto como mis amigos encantada. Me encanta ver lo que leen los demás. Y en ese momento vuelvo a tener hambre. Así que cierro mis mañanas revisando mi agenda y marcando un tic en los objetivos que he cumplido. Mañana será otro día e intentaré seguir cumpliendo mi tas, pero todavía es verano y quiero compartir mi tarde y noche con mi gente.